TIGREVISIÓN ¿Corres dispuesto a trabajar por tigre? Sí, seguro, cada vez que pasan estas cosas es una situación fea porque cada vez que se va un técnico es feo pero bueno, nosotros somos empleados del club y cada vez que pasan estas cosas tenemos que estar ahí presentes hasta que venga el nuevo técnico Jimmy, ¿cómo encontraste al plantel? No, golpeado, te voy a repetir, cada vez que se va un técnico es porque aún no se están dando los resultados que es normal que los jugadores estén mal pero ya el primer día que empezamos a laburar lo hicieron de la mejor manera saben lo que se están jugando saben que tienen que salir de esta situación es feo para todos los jugadores así que bueno, hay un buen plantel y ojalá que sigan laburando como están laburando y esperar a ver la otra semana a ver que el técnico se decide que venga y nosotros estamos en posición a las horas para trabajar hasta el día que nos digan ¿Qué te han hablado los dirigentes con respecto al sucesor de Pipo? ¿Te han dicho que hay plazos? ¿Se está dialogando este tema? Sí, sí, siempre hablamos todos los días están ahí los dirigentes con nosotros, con el plantel bueno, se van a tomar su tiempo porque bueno, como todos saben con verano hay falta, si no me equivoco 10 días para jugar ahora nosotros mañana vamos a entrenar y el sábado con un amistoso con Belén el domingo van a tener libre y después ya el lunes seguramente va a haber novedades a ver qué va a pasar porque ya va a ser la semana de competencia pero como te dije nosotros vamos a laburar hasta el último día que nos digan y bueno, seguramente si no nos toca estar con Medrano vamos a volver ahí a reserva donde estamos siempre Bueno, hoy la verdad estuviste todo el día con el club porque dirigiste la primera a la mañana y a la tarde te fuiste a ver la reserva Sí, sí, el martes también estuvimos entrenando con la reserva a la mañana y después a la tarde nos tuvimos que presentar con el plantel y bueno, hoy también hoy entrenamos bien temprano con la primera y después fuimos a ver a los chicos de reserva ahí a Sabera que empataron uno a uno lo tuvimos ahí presente como siempre, ¿no? Jimmy, te van a ir saludando mis compañeros en este caso quien está del otro lado del teléfono Hernán Arias ¿Qué tal, Jimmy? ¿Cómo estás? Muy buenas noches Sí, bueno, Jimmy uno imagina de que Hola no debe ser fácil, ¿no? encontrar un equipo que en esta cantidad de partidos tenga tantas derrotas para encarar el trabajo y cómo planificar, ¿no? porque ¿cómo planificás un partido un amistoso una práctica formal de fútbol con este con este semblante que uno piensa que se está viviendo y también sin saber hasta cuándo será que estás en el mando, ¿no? Ah, sí, cada vez que no que pasa nuestra cosa como te dije que no se dan los resultados los jugadores se dan cuenta quieren ganar quieren salir de esta situación pero como te dije el primer la primer día el primer día, perdón que estuvimos ahí con con el Platel eh, tuvieron diez diez puntos entrenaron muy bien y eso por un lado me dejó muy muy tranquilo hay que levantar el ánimo ellos son profesionales saben lo que se están jugando y bueno, hay que tener fe que van a que van a salir adelante que se va a cortar esta racha eh, acá lo importante estas tres fechas que quedan más la Copa Argentina que se sumen los puntos los máximos puntos posibles para terminar desde la mejor manera y apuntar en el otro campeonato pero te voy a repetir ellos la tienen clara saben lo que se están jugando eh, no se están dando los resultados eh, pero bueno van a laburar vamos a laburar nosotros desde nuestro lado ayudarlos de la mejor manera para que para las fechas con verano lleguen de la mejor manera estemos nosotros o no eh, tenemos que que laburar y apuntar al partido ese con verano te va a saludar Diego Herrera como estas Chimi bueno muchísimas gracias por por acompañarnos en el día de hoy en el día de ayer Pipo Gorosito estuvo hablando en la cadena multinacional ESPN diciendo de que le estresaba que el equipo no entendiera su idea de juego vos coincidís la palabra de Pipo en este tiempo que estuviste entrenando con la primera? no, yo no vi bueno, pero cada vez que no se dan los los resultados se puede hablar muchas cosas este fútbol no puede pasar lo que dice él o no pero bueno hay que estar tranquilo seguir laburando más que nunca sabemos que hay buenos jugadores que no se están dando los resultados hay que laburar más que nunca más en esta situación ¿no? porque como se vuelve a repetir los jugadores no quieren estar en esta situación porque en el fútbol lo más lindo es ganar sumar la habilidad del equipo y bueno no está pasando pero bueno vuelvo a repetir hay que seguir trabajando de la mejor manera apuntarla a estos últimos tres partidos que van a ser muy importantes para el futuro del equipo así que bueno hay que estar tranquilo y laburar más que nunca ¿no? Hernán bueno Chimi creo que el equipo hay que trabajarlo como bien vos dijiste en varios en varios sectores por no decir en todos pero uno piensa por ahí que la parte defensiva es la más complicada ¿no? y sobre todo teniendo la experiencia que tuviste vos ahí ¿cómo se hace para trabajar? ¿cómo se hace para cambiar los errores que Tigre venía teniendo las distancias o que venía teniendo en defensa? no, laburar y laburar remarcar los errores yo siempre estuve mirando los partidos de Tigre hoy por ejemplo estuvimos casi una hora laburando todo lo defensivo en movimiento en pelota parada en movimiento con pelota con centro laburaron exclusivamente todos los defensores conmigo dividimos el grupo ¿no? con los volantes también y los delanteros pero bueno como te dije acá la única manera de salir de esto es laburar todo junto para el mismo lado tanto hincha que siempre hacen el aguante siempre más en los momentos malos hay que tirar todo para el mismo lado y laburar más que nunca para poder salir de esta fea situación que nadie quiere estar ¿no? más los jugadores que ellos están los que van a jugar dentro de la cancha pero bueno lo importante es que estén bien los jugadores y que le apunten a las últimas tres fechas que van a ser como te dije que es muy importante para el fútbol que tiene ¿no? Jimmy ¿vos crees que hay plantel como para tratar de afrontar o hacer una mejor campaña? sí hay plantel hay buenos jugadores como te dije en los últimos partidos no se vienen dando los resultados más bueno este campeonato por este cada vez que pasan estas cosas cuando no se dan los resultados no tiene que ir el técnico pero hubo un partido que por un momento Tigre creó situaciones de gol pero bueno les convertían muy rápido por eso yo soy un convencido ¿no? que siempre hay que los equipos hay que armarlo o hacerse fuerte desde atrás para adelante aguantar el lucero en tu trabajo es muy importante así que como te dije tenemos que apuntarle como a Belgrano si estamos nosotros no estamos apuntarle a trabajar de la mejor manera para llegar bien ¿no? y Hernán bueno Jimmy uno sabe que que vos te das todo por el club siempre decís que sos un empleado del club para lo que el club te pida pero lo cierto es que como bien vos estás marcando no sabes si vas a dirigir un avistoso si llegas al partido con Belgrano si llegas al final de estas tres fechas y el partido con Chacarita pero bueno la realidad también que está en estos partidos más allá de que Tigre precisa imperiosamente conseguir puntos de cara al futuro en estos cuatro partidos o tres partidos y medio está Platense y Chacarita en medio con lo que uno sabe que la camiseta de Tigre significa para vos ¿qué te marca esto? y si vos salís muy bien parado de esto como uno piensa que puede pasar ¿soñás con quedarte en el banco? no, sí primero nosotros le apuntamos a este día entrenar hacer las cosas bien para que los jugadores estén bien entre la mañana el sábado la amistad se conviene después el lunes seguramente si no pasa nada si no llega el técnico nuevo seguiremos entrenando nosotros como te dije somos empleados del club lo vemos al club para mí como ustedes me conocen soy hincha de Tigre es un orgullo muy grande poder estar en Terinato dirigiendo al club que soy hincha yo y toda mi familia es algo muy lindo por eso lo tomo tan tan a no la defensa pero muy una alegría muy grande para mí y para toda la familia pero también sabiendo que una responsabilidad muy grande por eso me cuesta dormir de noche pero también lo disfruto porque uno es hincha pero también te voy a repetir es una responsabilidad muy grande que me está dando el club que a mí me gusta el desafío y como le dije a los jugadores no sabemos si nosotros vamos a estar una semana un partido dos partidos tres o ninguno pero nosotros vamos a laburar como que vamos a estar estas últimas tres fechas y después si viene el técnico vendremos los ayudaremos y volveremos y volveremos a reserva y a darle la mano al técnico que le toque estar ayudándolo y aportando para que le vaya bien ¿no? Jimmy, yo sé que nunca te pones el que hacer ¿te tenés fe para estas tres fechas que quedan? Mirá, si vos me decías hace dos años un año yo te decía que no hoy te digo que sí sería algo lindo para el cuerpo técnico de Reserva poder tener esta oportunidad de estas tres fechas y más el partido con Chacarita que va a ser un desafío muy grande pero como te dije como digo siempre nosotros estamos de disposición para lo que necesiten los dirigentes como te dije recién para mí es un orgullo muy grande poder estar en terminato del club que soy hincha pero lo tomo con una responsabilidad muy grande si se da el medio no sea y si no volveremos a Reserva seguir laburando para el club para las juveniles para la Reserva para que saquen chicos para el futuro del club que es lo más importante ¿no? Diego Y bueno Jimmy ya para dejarte un poquito más tranquilo quería saber ¿cómo se le transmite como bien dijiste a un equipo golpeado esa energía ese ímpetu que también nos estás demostrando a nosotros ahora? No te escuché ¿cómo se transmite a un equipo bueno Jimmy espero que me escuches mejor ahí ahora sí ahora sí perfecto ¿cómo se transmite al equipo este que bien dijiste vos que estaba golpeado esa energía ese ímpetu de querer laburar y de sacar los resultados? entrenando entrenando metiéndole ganas todos los días que se dé cuenta el jugador que queremos estar que queremos trabajar que queremos que mejoren ellos porque esto es exclusivamente quienes estén en el banco de suplentes es exclusivamente de ellos ellos lo sacan adelante por algo son profesionales saben en el club que están que no es fácil también jugar en Tigres siempre digo lo mismo no podés jugar en otro club pero Tigres es diferente pero saben a dónde están parados y bueno la clave es trabajar más que nunca y estar al 100% por la camiseta y cada vez que le tengo que jugar hacerlo bien ¿no? Hernán Bueno Jimmy yo sé porque has hablado con gente de tu entorno que te tenés muchísima fe y que pensás que te puede ir muy bien en estos partidos pero bueno como bien vos decís nada está asegurado que vayas a estar en los partidos oficiales entonces te quiero preguntar Amistoso contra Vélez ¿cómo sin decir nombres a quién pondrías de entrada ¿cómo pensás o qué idea tenés para ese partido? Sí bueno bueno estuvimos laburando desde el martes que estamos laburando ayer no pudimos hacer mucho por el tema de la tormenta pero hoy hoy se laburó muy bien y bueno estamos viendo el equipo para parar mañana para hacer el táctico y la pelota parada y después el sábado con Vélez hay algunos jugadores que están averiados y están lesionados que este día no pueden jugar y bueno mañana seguramente con el cuerpo técnico y los médicos vamos a ver quién está en condiciones de jugar el sábado con Vélez vamos a hacer tres tiempos de 30 a 35 minutos la idea es que jueguen todos algunos un poco más un poco menos pero la idea es que jueguen todos los que están en condiciones de hacer fútbol así que bueno mañana vamos a parar el equipo y ver qué es lo mejor para los amistosos Jimmy ¿cómo está Proti? porque se dijo que podía jugar algún partido en reserva no, bien, bien justo ayer hablando me pidió para jugar en reserva yo le dije que no iba de problema que primero tenía que hacer un poco de fútbol con los compañeros porque es diferente capaz que viene de la elección y los compañeros lo pueden perder un poquito y chocarlo en trabajo y en los partidos de reserva o en primera ahí no te perdonas pero seguramente vamos a hablar en conjunto con el médico con él como se siente y el cuerpo técnico de primera y de reserva para ver que sea a ver qué partido puede hacer un poco de fútbol para que vaya agarrando confianza porque bueno tuvo una elección fea ¿no? El sábado del partido con Vélez ¿dónde es Chimi? En el estadio en el estadio de Vélez en el estadio de Vélez muy bien Chimi primero agradecerte mandarte un abrazo grande yo también te tengo toda la fe del mundo para estos partidos que quedan sé del trabajo que venís desarrollando hace muchos años en la división reserva con un plantel que se ha renovado totalmente muchos chicos jóvenes y realmente siempre siendo estando en competencia así que bueno a trabajar Chimi como siempre decís vos pico y para y a seguir adelante Bueno muchísimas gracias por tu palabra sí sabemos que se viene haciendo un gran trabajo en reserva hace 3 o 4 años que venimos compitiendo yo siempre repito lo mismo lo importante acá más allá de poder pedir un campeonato que compitan los chicos también lo tengo muy claro que no es la misma reserva que el primero pero bueno para lo que necesiten para un partido para un partido 2, 3, ninguno o entrenamiento hasta que venga el técnico nuevo nosotros vamos a estar a disposición siempre al pie de cañón para que sea lo mejor para el club hay muchos mensajes Chimi felicitándote y agradeciéndote por el momento que estás viviendo y quiero destacar uno el de Daniel Gamarra de la 80 de Tigre que dice te felicito Chimi y a seguir adelante dice sos el futuro del matador bueno mandar el saludo sí hasta que venga en la 80 con nosotros cuando yo tenía 13, 14 años imaginate si lo conozco muchas gracias por los mensajes de él y también déjame agradecer a la gente que siempre me hacen llegar mensajes me escriben que siempre me hacen el aguante yo siempre voy a repetir lo mismo el cariño a la gente para uno no tiene precio hoy que estamos retirados que no juego más y cada vez que me cruzan en la calle te pego una foto un abrazo y para mí es algo muy lindo que se acuerden eso quiere decir que más allá como jugador como persona también algo le dejamos yo siempre previso las personas y la buena gente así que bueno déjame mandar un fuerte abrazo a todos los hinchas y yo sé que van a seguir estén ustedes yo en el plantel profesional van a seguir alentando acompañando como están siempre bueno te tengo que preguntar ¿cómo viste la reserva hoy? ¿estuvo Pablo Niva dirigiéndola? no bien el primer tiempo se jugó bien podíamos haber hecho un gol más el segundo tiempo nos quedamos un poco bueno y el referí en alguna jugada no bombeó un poquito no sé si bombeó pero en alguna dividida jugaba para Platense no hay excusa igual y una lástima ahí sobre el final no empataron pero bueno hoy también estaba bueno también debutaron varios chicos que ya lo el martes ya lo teníamos con nosotros porque venían haciendo bien las cosas en la pretemporada de cuarta y de quinta y yo ya lo había subido para este partido y bueno justo se dio esto que yo tuve que ir con el cuerpo técnico de reserva a primera pero no hubo chicos que debutaron y eso está bueno mañana temprano seguramente van a estar en Mapuche sí, sí mañana en Mapuche ya arrancamos a las 7 de la mañana ya están a las 7 para 7 y media para desayunar y a las 9 ya estamos en cancha para entrenar Diego y para ya dejarte tranquilo por lo menos de mi lado Chimi ¿cuál cuesta más? ¿la primera cuesta en la reserva? y la primera totalmente distinta que hay que reserva pero bueno tenemos que adaptarlo a que nos toca bueno repetir es algo muy lindo no poder estar acá en el plantel profesional así que bueno vamos a dejar la vida por ti en el tiempo que nos toque estar bueno Chimi abrazo grande bueno te felicitamos a seguir trabajando y toda la suerte del mundo bueno buenas noches para todos y saludos a todos bueno ha sido Juan Carlos el Chimi Blengio el técnico interino de Tigre técnico interino pero que igual también sigue al tanto de lo que está pasando con sus muchachos en la reserva en la reserva no para nunca porque me dirigió a la mañana a la tarde no para nunca así que bueno agradecerle al Chimi por todo su trabajo que realmente es uno de los emblemas del matador y cómo siente la camiseta eso es habla las claras porque no son muchos los que hacen el esfuerzo que ha hecho y que sigue haciendo Chimi por Tigre muchas veces con carencias con cosas que faltan pero siempre poniendo esta temporada Sentí Tigre Sentí Tigrevisión chicas chicas jajajajajajaja chicas chicas Gracias.